Tan esperada noticia llegó, al fin, después de varios años de espera, sí. Y gestionándola, ya te digo, fue larga, fue, debe ser el 2004, 2005, que veníamos presentando todos y por un motivo o por otro, siempre se iba posponiendo, pero bueno, por suerte se salió. Como la mayoría de las cooperativas ya brindábamos el servicio de televisión por cable y lo que es Internet también y los otros servicios, todos los servicios que tenemos, los bienes de la cooperativa. ¿Y cómo recibió la entidad esta noticia? Con mucha alegría y en el futuro seguir trabajando para mejorar, vamos a ver si podemos hacer el tema de la fiebre óptica para mejorar el servicio. Esa es una obra importante, es futuro, ¿no? Sí, estamos ahí haciendo el estudio a ver qué costo tiene, pero es un costo importante. Así que, bueno, vamos a ver cómo se maneja. ¿Cómo atraviesa la cooperativa Bernasconi este año de pandemia? Sí, viste, está complicado para todo el mundo y para la cooperativa, como a ratón. Pero bueno, acá por suerte hasta ahora la llevamos medianamente bien, viste. Por lo menos no tenemos deuda, tenemos todo el día, así que bueno, eso es lo más importante. ¿Qué cantidad los sociados tienen? 1.100 más o menos. Está difícil, está complicado hasta, pero bueno, se va, se sigue para adelante nomás. Cuando se puede hacer alguna obra se hace y ya te digo, deuda no tenemos, así que eso es lo más importante. El tema del cobro, bueno, con los asociados está bastante bien, digamos. No hay mayores problemas, así que bueno, veremos cómo sigue todo esto. Más allá de esta obra que piensan hacer de fibra óptica, ¿se proyecta algún otro trabajo? Sí, tenemos, tenemos para hacer obras acá en el pueblo, cambiar todo lo que es la línea eléctrica, viste, por ensambrado, que se va haciendo de a poquito, este, así que siempre, siempre se va haciendo, siempre se va haciendo algo. Sí, 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 en lo que se puede, se hace con los mismos ampliados de ahí nomás, así que de a poquito se va haciendo algo. ¡Gracias!